Este capítulo es muy importante, yo diría que este capítulo es piedra angular para ser un buen cervecero. Y es que los estilos de cerveza es un término que se utiliza para diferenciar las diferentes cervezas de acuerdo a ciertas características, como puede ser su método de producción, sus ingredientes, su sabor, su aroma, la receta, su historia o incluso su origen. Pero lo que te quiero aclarar, que es uno de los aspectos más importantes de este capítulo, es que los estilos de cerveza no definen cómo deben de ser las cervezas. Es más bien al contrario. Cualquier cerveza se puede clasificar en algún estilo o tú puedes crear tus propios estilos. Los estilos no son de ninguna manera una regla de cómo debe de ser la cerveza, cómo debe de saber o cómo la debes de elaborar. Mucha gente confunde los estilos con una regla de cómo debe de ser la cerveza. Me ha tocado en múltiples ocasiones ir con alguien, darle a probar una cerveza y la huelen, la ven, la analizan y me dicen Oye, ¿qué estilo es? Y a veces, pues yo simplemente cociné la cerveza así, no la categoricé exactamente en un estilo, siguiendo algún protocolo especial. Le digo, ¿sabes? Es una porter. Me dicen, no, 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 estás mal. No es una porter, porque la porter, esto, esto. Y entonces me empieza a sacar todas las características y me dicen que no, que mi cerveza está mal. Entonces, eso es un error, ¿ok? Sí podemos cocinar cervezas siguiendo una guía de estilos, que normalmente eso se hace para concursos. Cuando ustedes concursan, el concurso es organizado normalmente por alguna institución y esta institución tiene su guía de estilos para poder comparar las diferentes cervezas de acuerdo a cada estilo. No vamos a comparar, digamos, peras con manzanas. Aunque bueno, eso está mal dicho, ¿no? Las peras y las manzanas son frutas y son perfectamente comparables. Pero bueno, ustedes conocen el dicho. Pero es para calificar, o sí, para calificar las cervezas de acuerdo a ciertas categorías. No podríamos calificar una cerveza clara contra una oscura. Entonces, por eso es que se hacen guías de estilo y se va siguiendo el estilo en los concursos. Pero, les repito, de ninguna manera el estilo define cómo debe de ser la cerveza. Y una cerveza puede ser excelente, aunque no caiga dentro de ningún estilo definido. O de manera exacta que no concuerde con ningún estilo definido. Eso es algo muy, muy importante que ustedes lo entiendan. Sin embargo, cualquier cerveza podríamos categorizarla dentro de un estilo, ya que los estilos son bastante amplios y entonces se puede parecer a un estilo, aunque pudiera no coincidir perfectamente. Pero, por ejemplo, cuando yo dije que mi cerveza era una porter, realmente era muy parecida a una porter. Quizá no cumplía perfectamente con las características de una cierta guía de estilos de lo que dice que es una porter. Pero, pues sí estaba como dentro del rango de las porter. Y recuerden, una cerveza es buena porque está balanceada. Más adelante en el capítulo vamos a hablar qué es lo que hace a una gran cerveza. Una vez aclarado este punto, en el cual voy a seguir insistiendo a lo largo del capítulo, continuemos. Desde que la humanidad elabora cerveza, han existido estilos de cervezas. Bien, los egipcios tenían decenas de estilos de cervezas, dependiendo las hierbas que le agregaban e incluso tenían diferentes propiedades. Algunas de ellas se consideraban medicinales. El concepto moderno de cerveza se remonta a 1977 con Michael Jackson. No, no ese Michael Jackson. Este Michael Jackson. Cuando él publica su libro, La Guía Mundial de las Cervezas, en el cual categoriza las cervezas del mundo, pero no por país, sino por estilo. Michael Jackson se hace famoso al publicar este libro, el cual fue traducido a más de 10 idiomas y es considerado uno de los mejores libros sobre el tema. La teoría moderna de la clasificación de los estilos de cerveza está basada en este libro, ya que en él, Michael Jackson clasificó las variedades de cerveza alrededor del mundo según las clasificaciones locales y de los nombres que se le daban a cada tipo de cerveza en cada lugar del mundo. El trabajo de Jackson es muy influyente en la cultura de la cerveza de Norteamérica y posteriormente, en 1992, Jackson fue el creador de la serie The Beer Hunter, televisada en aquel entonces en el Canal 4 y en el canal de History Channel. En esta serie, Jackson visitaba en cada episodio un país diferente, donde conocía las cervezas de cada país, así como la elaboración artesanal de las mismas. La serie fue todo un éxito. Actualmente existen diversas asociaciones que definen los estilos de cerveza. Hay tres muy famosas y muy fuertes. Una de ellas está en Inglaterra, que es la CAMRA, que significa Campaign for the Real Ale, algo así como la Cámara de la Verdadera Ale o de la Verdadera Cerveza. La otra es la Beer Judgment Certification Program o BJCP. Y otra es una de las asociaciones cerveceras más importantes en los Estados Unidos, la Brewers Association. La CAMRA se funda a inicios de 1970 y acuñan el término de Real Ale para describir la cerveza tradicional carbonatada de manera natural en barriles, en estos barriles que ellos llaman cask, para distinguirla de las cervezas carbonatadas y procesadas de manera industrial que se estaban promoviendo mucho por las cervecerías de aquel entonces y que de hecho predominan hasta nuestros días. La CAMRA discute que la Real Ale es un producto vivo, el cual es típicamente producido y almacenado en un barril de este tipo, de tipo cask, en comparación con otros tipos de cerveza que matan a la levadura y artificialmente carbonatan las cervezas antes de servirla. De tal manera que las cervezas Real Ale contienen levadura viva que continúa acondicionando y madurando la cerveza hasta el momento en el que es servida. La CAMRA es una de las organizaciones de consumo consideradas más exitosas en Europa. Fue fundada por cuatro entusiastas de la cerveza artesanal en 1971 y hasta la fecha tiene más de 200 mil miembros en todo Gran Bretaña. Por otro lado, en los Estados Unidos tenemos a la Brewers Association, que es una verdadera asociación fuerte en los Estados Unidos donde la mayoría de las cervezas artesanales y muchísimos entusiastas cerveceros están afiliados a ella. La Brewers Association hace un gran trabajo ya que organiza expos, festivales, promueve la educación y defiende todos los derechos de lo que es la cerveza artesanal en los Estados Unidos. Más de 5,400 cervecerías están afiliadas a la Brewers Association y entre ellos Tribu Cervecera está asociado también. Y además cuenta con 46,000 miembros que son cerveceros caseros o home brewers en los Estados Unidos. Entre sus asociados también hay distribuidores y mayoristas de cerveza. La Brewers Association genera una guía de estilos de cerveza la cual fue propuesta inicialmente por Charlie Papacian. Y es que desde 1979 la Brewers Association ha proveído de descripciones de estilos de cerveza como referencia para los cerveceros y para los organizadores de competencias. ¿Y qué creen? Mucho de las descripciones de la guía de estilos de la Brewers Association se basa en el trabajo de Michael Jackson. De este Michael Jackson. Y finalmente tenemos la BJCP, que en mi opinión es la asociación más difundida en el mundo que dictamina los estilos. Y es que ellos hacen competencias alrededor de todo el mundo basados en su guía. Sin embargo, la guía de estilos de la BJCP, que es bastante descriptiva y larga, confunde a muchísimas personas, haciéndolas pensar que la guía de estilos define cómo debe de ser una cerveza. Y es que de acuerdo a la propia guía de estilos, ellos dicen que su guía debe de ser una pauta, no son especificaciones. Y les leo textual. La guía de estilos BJCP es una pauta, no son especificaciones. Tome estas palabras en sentido literal, o bien en su significado más simple. Y pues bien cerveceros, en este capítulo van a tener que trabajar mucho, aunque les prometo que va a ser un trabajo, pues si no fácil, bastante interesante y divertido. Así que al término del capítulo, ustedes conocerán varios de los estilos, y conocerán estas tres guías, de las cuales hemos estado hablando. Y su tarea va a ser probar por lo menos 10 diferentes estilos de cerveza. Esto no es un juego, lo digo muy en serio. Y es que para que ustedes sean buenos cerveceros, antes de que conozcan el proceso, lo primero que tienen que hacer es conocer los sabores y aromas de una buena y verdadera cerveza. Y esto no lo van a aprender en un video, y no lo van a aprender leyendo en un libro. Lo van a aprender bebiendo cervezas. Una de las razones por las cuales yo me considero un buen cervecero, modestia aparte, es porque yo tuve la oportunidad de probar más de mil diferentes cervezas, ya que como ustedes saben, yo tenía una importadora y distribuidora de cervezas artesanales. Así que tuve la oportunidad de probar decenas y decenas de diferentes ejemplos de cervezas de distintos estilos. Esto hizo que a lo largo de los años yo educara mi paladar y conociera a fondo cada uno de los estilos de cervezas. En el momento en el que yo empecé a cocinar, de manera instantánea pude juzgar mi cerveza, y sabía si era una buena cerveza o no, y sabía qué le faltaba. Actualmente conozco muchísimos cerveceros que están comenzando a elaborar cervezas, saben bastante bien el proceso, lo comprenden a fondo, de hecho podría decir incluso que lo dominan, sin embargo, no les queda bien su cerveza, porque recuerden, la cerveza es no sólo el proceso, también tiene que ver, digamos, con su sazón y con el balance de los ingredientes, con la formulación de la receta. Y es que cuando ellos cocinan, al terminar prueban su cerveza, y no saben si sabe buena o no sabe buena, y se andan fiando de lo que les dicen sus amigos y conocidos, que no tienen experiencia alguna en cerveza artesanal. Y este es uno de los errores más comunes de los primeros cerveceros. Así que, ustedes no lo cometan, yo les estoy diciendo que prueben al menos 10 estilos de cervezas. Y este es un trabajo que nunca se acaba, yo hasta la fecha sigo probando nuevas y nuevas cervezas todo el tiempo. Y entre más pruebo, más aprendo. Pero no se trata de beber, se trata realmente de probar, degustar, estudiar y comparar. Lo primero que yo les recomiendo... Somos cerveceros, somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera. ¡Gracias!